En la capital de Costa Rica, yace el siempre imponente Cuartel Bellavista. Aunque este inmueble hoy en día alberga el Museo Nacional, en 1932 fue el epicentro de una gran batalla. El incidente surgió con las elecciones presidenciales de 1932, en las cuales se disputó el destino de Costa Rica. Para entender este incidente conocido como el Bellavistazo, primero debemos retroceder unos meses atrás. 15 de mayo de 1931 En el Teatro Raventós, el expresidente Ricardo Jiménez Oriamuno fue proclamado candidato presidencial del Partido Republicano Nacional. Con 72 años, don Ricardo ya ha servido como presidente en dos ocasiones, y adicionalmente ha ejercido los cargos de diputado y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Al nombrarse candidato a este gigante de la política costarricense, el sueño de cualquier otro contendiente se oscurece. Solamente parece haber un hombre capaz de vencer al gran don Ricardo. Estamos hablando de don Manuel Castro Quesada. En una época en la que los pueblos demandaban cambios, Manuel Castro Quesada pareciera ser la última esperanza contra los políticos tradicionales. En el pasado, apoyó al reformador don Alfredo González Flores, incluso cuando éste fue derrocado por los Tinoco. Poco después, luchó en la Batalla del Jobo contra las fuerzas de los Tinoco. Durante el entonces gobierno de don Cleto González Víquez, ejerció como embajador en Washington y regresó en 1931 para hacer oficial su candidatura. A donde sea que se presentara don Manuel, grandes multitudes de personas se hacían presente para aclamarlo. Tenía el apoyo de figuras importantes, como el general Bolio, el empresario Fernando Castro Cervantes y el político Máximo Fernández. Entre otros políticos y militares. Adicionalmente, se lanzan como candidatos Carlos María Jiménez y Max Koberk Volandi. Vale la pena destacar que el recién formado Partido Comunista no se le permitió participar en estas elecciones. Así pues, llegó el día. El entonces presidente Cleto González Víquez decía que garantizaba unas elecciones justas y todo parecía transcurrir tranquilamente. Al atardecer, don Manuel Castro se retiró a su hogar, muy seguro de que su popularidad le daría la victoria. A la medianoche, se escuchó en la radio la primera lectura de los resultados. Don Manuel Castro Quesada estaba siendo superado por don Ricardo. Sin pensarlo mucho, don Manuel salió para el cuartel Bellavista con sus más allegados seguidores. Desde hacía algunos días, varios militares habían planeado este plan alternativo para evitar a la tercera presidencia de don Ricardo. Al llegar al cuartel Bellavista, el comandante Amadeo Vargas, veterano de la guerra de Coto, recibe a don Manuel y a sus hombres. Poco a poco van arribando los golpistas, y entre ellos debemos destacar al general Bolio, quien es de los hombres con mayor experiencia militar en Costa Rica. Tomado el cuartel Bellavista, don Manuel se pone en contacto con el cuartel de artillería. Sin embargo, algo inesperado sucede. El comandante del cuartel de artillería niega las órdenes de don Manuel y permanece leal al gobierno. Sin el cuartel de artillería, los alzados no podrán dominar la ciudad por completo, pero el plan sigue adelante. Varios hombres salen del Bellavista con el fin de secuestrar al secretario de la presidencia, don Rubén Castro Vecchi. Sin embargo, confundieron su casa con la de su hermano Roberto, y este fue erróneamente secuestrado. A las 4 de la mañana, don Cleto, quien se encontraba en la antigua casa presidencial, es informado de lo ocurrido. Minutos más tarde, los golpistas toman posiciones importantes, como la estación del Atlántico y la antigua aduana. Asimismo, se toma la estación del Pacífico. Varios rebeldes intentaron tomar el edificio de correos y telégrafos, pero este se encontraba vigilado por muchos policías. De la estación del Pacífico salió una locomotora hacia Belén, con el fin de traer más hombres y así reforzar la insurrección. A eso de las 5 de la mañana, el secretario de Hacienda, Fabio Baudrit González, fue arrestado por los golpistas y trasladado al Bellavista. Desde los muros del Bellavista, una furiosa ametralladora hizo llover balas contra la casa presidencial. Inició entonces la batalla. Don Cleto tenía que ser evacuado de ahí. Una ametralladora ubicada en los muros de la antigua fábrica de licores cubrió su retirada de la casa presidencial. Don Cleto y algunos de sus allegados se trasladaron al cuartel de artillería. Ahí se comienza a organizar el contraataque del gobierno. Se presentan voluntarios dispuestos a luchar contra los alzados. Sin embargo, deberán ser muy cuidadosos. Los torriones y los muros del Bellavista le otorgan a sus defensores una clara ventaja. Cualquier ataque directo resultaría en un baño de sangre. Los atacantes quedarían expuestos al fuego de ametralladora y fusilería, sin garantizar la toma del cuartel. Existía la posibilidad de atacar el cuartel con artillería. Sin embargo, esto pondría en peligro los edificios cercanos. De momento, la prioridad del bando oficialista sería recuperar el control de las calles, ya que los josefinos comenzaban a salir de sus casas. Una mujer es trasladada al hospital San Juan de Dios. Sin embargo, nunca se supo cuál bando le disparó. Así amaneció la ciudad de San José, un 15 de febrero de 1932. La capital se había convertido en un campo de batalla. Espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para que puedan ver cómo se resuelve esta situación. Nos vemos la próxima.